Y bueno, ya estamos aquí de regreso y José nos va a contar uno de los cuidados y precauciones que tenemos que tener con nuestros perritos y que es bueno para educar a nuestros hijos, para que ellos, es bueno, ¿no? A veces si accedemos a que nuestro hijo tenga un perro, es bueno darles la responsabilidad al niño y decirle, tú lo vas a alimentar, tú lo vas a poner a dormir, tú le vas a ayudar a limpiar donde haga del baño, ¿no? Sí, es muy importante, desde el día que entra el perrito a la casa, de decirle al niño, mira, al principio deben hacerlo los papás juntos con el niño, del cuidado del perro para que el niño aprenda lo que está haciendo el papá. Por ejemplo, cómo jalarlo con el lazo del cuello, no jalarlo muy fuerte porque lo puede ahorcar el perrito. Y el trato de cómo recogerlo, los perros también son frágiles de sus ribs, ¿verdad? Sí, de sus costillas. De sus costillas, entonces, el darles de comer, cómo darle de comer para que el perro no vaya a morder al niño, por ejemplo, porque ya ves que si el perro muerde al niño ya es un problema y que hasta regalan al perro porque mordió al niño. Sí, y ahorita vamos a hablar de eso, de las consecuencias. Entonces, sí, es muy importante saber cómo darle de comer, recoger después de que hace popó, recoger la popó para que el niño vea que eso no es normal, de que nomás se hizo y ahí se puede quedar. Son responsabilidades que tienen que empezar desde el principio cuando entra el perro a la casa. Claro, aparte vamos a hablar de eso, de limpiar después de que el perro también hace del baño, porque aparte de que es higiénico y es muy importante, también hay multas, ¿no? Si te ven en un parque que no lo recoge, te pueden llegar a multar. Hasta 25 dólares. En lugares. Lo digo por experiencia, dice José, ¿no? Y mira, y hay anuncios que dice ahí, por favor, recoja después de su perro o ponga a su perro en un lazo, ¿verdad? Y todavía miras a la gente sin ese tipo de ponerle atención a esas dos cosas que son las más importantes. El recoger después de que hace tu perro y traerle un lazo. Si hay anuncios, así es por algo, ¿no? Claro. Aparte, ¿saben qué? Aquí me pasó producción en lo que tuvimos este corte. Algunas preguntas del público, pero yo digo que lo que dice José es muy, muy importante, porque a veces un animalito, nosotros como niños no sabemos, ¿no? Entonces lo queremos traer como muñeca a un animalito y ahí lo aventamos y lo zarandeamos y le jalamos, pero lo pueden hasta ahorcar o me tocó ver a un niño, ¿no? Que pensaba que el perrito era como un gato. ¿Ves que sueltas al gato y el gato brinca y cae perfectamente? Y el gato cae en sus cuatro patas. Y él pensó que iba a hacer lo mismo y ahí va y avienta el perro y el perro... Porque no tiene la misma habilidad que un gato. Y los perros tienen sus patitas bien frágiles que se les puede quebrar. El perro no te va a decir, se me quebró, por favor, llévame al doctor. El perro nomás va a llorar para pensar que está llorando porque se cayó el perro y ya, pero no, lo puedes dañar al perro. Ya ven, ahora sí que hay que aprender todos los cuidados. Pero bueno, aquí en esta pregunta dice, mi novia tiene un perro y lo deja que use el baño en todos los lados de la casa y no limpia, por eso odio a los perros. Pues es lo que tiene que empezar, ¿es la novia la que lo tiene? La novia es la que tiene el perro y ella no limpia, ella como que dice, yo quiero que mi perro sea libre como el viento y deja que el perro se haga por todos lados. Bueno, en primer lugar que me llame para irle a limpiar, porque no me molestaría que le fuera a limpiar a la novia de ese chavo, porque le debo de enseñar a ella de que no es normal eso. ¿Cómo puedes vivir así en primer lugar? El perrito no sabe, el perrito no puede recoger su propio popó. La novia, ¿por qué? Un segundo le toma para hacer eso. Y luego por todos lados y está haciendo que él odia a los perros, eso es problema de ella. Claro, y aparte, ¿saben qué? Realmente, como dice José, no hay que odiar al perro. El perro no tiene la culpa porque no nos puede ni platicar, ni decir, ¿saben qué? Ahorita quiero ir al baño, ¿no? Entonces, la persona que es responsable es a la que le tenemos que llamar la atención. Y fíjate, yo le agradezco por tener el perro, porque los perros necesitan un hogar, ¿verdad? Pero de ese tipo de trato... Pues no, porque al rato, cuando la novia no esté, él va a agarrar y le va a dar una patada al perro, le va a decir, sácate por allá, y ahí va la patada, y empezamos con el maltrato de los animales. Y es ahí donde te quiero contar esto, fíjate, es muy cierto eso, porque él ya no va a mostrarle a ella de que odia al perro enfrente de ella. Va a esperar que ella no esté para de veras dejarle saber al perro cómo se siente él. Y eso no fue culpa del perro, el perro tuvo que ir al baño, ya no lo recogió, y ahora el novio llega todo enojado así. Y como dices tú, hasta una patada. El perro sabe cuando alguien lo odia, el perro ya le ladra, ahora él ya está molesto porque el perro le está ladrando. Es natural del perro ladrarle a él, porque el perro cuando odia a alguien le ladra. Es una manera de expresar los perros, eso hacen. Y entonces, y ahora el chavo, no nomás por la popó, ahora le está odiando porque el perro le está ladrando. Claro, aparte, ¿saben qué? Ahora sí que es muy, muy, muy importante tomar conciencia, ¿no, José? Tomar conciencia porque hay gente que sí se molesta también porque los perros ladran. Una gente, pues, ¿sabes qué? Quiero dormir más. Y escucho que el perro del vecino está ladre, ladre y ladre. Cuando algo muy sabio, una vez a mí me dijeron, yo escuché que decían, callen ese perro, ¿no? Y lo decía la muchacha, ¿sabes qué? Es que iba pasando un extraño. Y yo no voy a callar al perro, le decía al señor, ¿por qué? Porque el perro está haciendo su trabajo. Yo tengo a este perro porque en esta ocasión es un perro que es guardián. Entonces, si el perro nota la presencia de un extraño, él tiene que ladrar para prevenir a la familia, porque la familia puede ahora sí que estar expuesta, no sé, a un ladrón. No sabemos. Tú no sabes. Pero realmente hay perros guardianes, ¿no? Y qué padre decir, ¿saben qué? Yo lo tengo para que esté aquí y me cuide la casa. Sí, exacto. Entonces, hay ahí otra parte donde esas personas que ni siquiera tienen perros, en primer lugar quizás ni quieren a los perros, por eso no tienen perros, y ya cuando oyen ladrar a otro perro, es un problema para ellas, cuando el perro no está ni en su casa, ni en su propiedad, sí escuchan el ladrido de este perro, pero ¿por qué no entender de qué es normal de que ese perro esté ladrando? Porque está cuidando tu casa. Claro. Está pasando, le ladran todos los días al que reparte el correo, ¿no? Y es normal. Sí, porque es un extraño para ellos. Para ellos es un extraño. Y aparte, realmente, ella lo tenía con esa función, que le cuidara la casa. Entonces, si tú te pones a decirle al perro, cállate, o no ladres, y cállate, no ladres, va a perder la función del perro, que realmente el perro va a estar... Y cuando venga el ladrón, pues el perro va a estar así, y pues nunca va a ladrar, y luego, ¿qué pasa? Las desgracias. Exacto. Y entonces, su trabajo de él se lo quitaste, porque su trabajo de él también es cuidarte. Claro, exacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A veces decimos, cállate, perro mogroso. Y no, saben que ellos... Ellos es su manera de comunicarse. Como lo que decía aquí, José, que me encantó, ¿no? Que a veces ellos, cuando le das comida y te lamen un poquito, es una muestra de cariño. Y a veces hay gente que, ay, guácala, me lamió el perro, qué horror. Y ya traes la mano así, que te urge ir a lavártela, ¿no? Sí. Y dices, ay, guácala, ya me quiero lavar las manos. Cuando a veces es un invitado, ¿no? Un invitado que no está acostumbrado. Y, este, obvio, a los dueños de la casa no les importa, pero qué chistoso, porque el perro te está dando ese cariño, ese afecto, y uno lo ve como que, ay, qué asco. Sí, no, y el pobre perro es su manera de expresarse. Es, no te puede decir en palabras, pero te está lambiendo, ¿no? Que significa que está muy agradecido. Y saben qué, bueno, estas me llegaron de repente, yo no sabía, pero cada vez más gente está viendo el website. Ya tenemos en Facebook, busquen Cuéntamelo con Leslie, o busquen Leslie Garza Rivera, me pueden mandar cualquier pregunta, pero estas preguntas me las mandaron directamente a producción. Ustedes se pueden meter a la página, que es www.globaltvs.com, y ahí dice, contáctanos, ustedes ponen su nombre, su apellido, ponen su email y pueden poner el comentario o cualquier pregunta que nos quieran hacer. Así es que tengo otra pregunta. La otra pregunta dice, mi esposo se quiere dormir con el perro. Y yo ya no aguanto tenerlo en la cama, porque, oye, ¿sabes que eso también es muy cierto? ¿Cuánta gente, ay, me puedo dormir con el perro? ¿Tienen al perro ahí dormido? Y eso, o sea, ¿sí es higiénico? Yo digo que tal vez no es conveniente, ¿no? Por eso ellos deben de tener también su espacio. Bueno, es igual como tener un hijo, ¿no? Pero sí, más si el perro está grandote, ¿verdad? Pues el perro quiere dormir a la medida de los dos. Pero lo que yo recomiendo en esos casos es tenerle su camita del perro al lado de la cama y enseñarlo al perro de que cuando tú le dices, ahorita no, vete a dormir a tu cama, él se baja y se va a dormir a su cama y va a esperar ahí hasta que tú le digas que está bien que se vuelva a regresar a la cama. Si ella, el problema ahí que tiene de que él se quiere dormir con el perro, pues que compre una camita que sea del tamaño del perro para que el esposo no quepa, por ejemplo. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Porque no se va a querer dormir en el piso él. Si tanto quiere dormirse con el perro, tiene una cama grande, ¿no? Oye, típica que te voy a mandar a dormir con el perro. Pues cómpra una cama más grande porque ahí no quepo, ¿no? No, entonces ese perro lo entrena, o sea, que sube y baja cuando ellos quieran y ya depende de ella, de cuando ella, si le dice, ¿sabes qué? Ahorita no, vete para allá y se baja el perro y el perro va a esperar a que a ella misma le haga caso y le diga que está bien que se suba. Y no es de mal olor, más si están cuidando al perro, obviamente, si lo dejan que pase al cuarto, le están bañando, le están cuidando, así de que no tiene nada malo que duerma en la cama. O sea, que en el aspecto de higiene no hay de que los pelos, de que el olor, de que es como que otro animal respirando, ¿verdad? No hay de que les van a transmitir. Porque hay tabús, hay mucha gente que luego cree de que ay, me está respirando el perro, me va a pasar los microbios, está muy cerca de mí. O sea, gente que realmente, obvio, no quiere tener un perro, pero se molesta por estos aspectos o critica a las demás personas porque dicen, ay, la vecina o mi amiga duerme con el perro y el marido, guácala, qué asco, qué cochino, ¿no? Pues mira, hay habido casos donde dicen que el tener un perro tienes tú menos, un menor porcentaje de chance de tener un ataque al corazón, por ejemplo, porque el respiro de un perro cerca de ti te alivia, te hace más sano, te ayuda. Obviamente, tienes que quitar toda la respiración del perro, pero no tiene nada de malo que respire el perro al lado tuyo y luego más si es tu perro. Otro perro quizás no lo conoces, no sabes dónde ha estado, dónde ha andado el perro, pero si es tu perro, confía en él, quiérelo, no tiene nada de malo que se acerque así contigo y no es higiénico, en otras palabras. Si hay mucho pelo, pues todos los días limpiamos, ¿no? Todos los días barremos, todos los días sacamos la basura de la casa, entonces si deja pelos en la cama, pues todos los días limpia la cama. Claro, aparte yo creo que a ese nivel también estas personas ya quieren al perro. Lo malo es cuando tenemos un compañero o una pareja que realmente no tiene esa misma afección para con la mascota. Pero no se preocupen, chicos, vamos a regresar con más tips porque eso está buenísimo y ahorita vamos a ir a experiencias. Escríbanos a alguien si tiene alguna experiencia, vamos a contar algunas experiencias con perros y vamos a un corte comercial y regresamos en Cuéntamelo con Lesslie.